Dile que soy ese hombre que escribió un libro de poemas dentro de tu ser Y hazle saber que aunque hoy no estoy contigo corazón Sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión No escondas más lo que tu alma pide a gritos Dile a él y cada maestro en su libro Y hazle saber que aunque hoy no estoy contigo corazón Sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión No escondas más lo que tu alma pide a gritos Y dile a él que aquí cada maestro tiene su librito Dile a tu joviecito Que desde que el mundo es mundo cada maestro tiene su librito Y ahora repite el posto Mami, dile a tu joviecito Dile a tu joviecito Dile a tu joviecito Y cada maestro tiene su librito Escucha bien, escucha bien Escucha bien, escucha bien Escucha bien, el alma entera que pide Quizás son cosas bonitas Pero por tu mala forma te quedaste sin amor Y ahora que pide me grita a mi mamita Dile a tu joviecito Dile a tu joviecito Dile a tu joviecito Y aquí cada maestro tiene su librito Y aquí cada mamita tiene su mamito La, 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 la La que dice el rojo Escucha bien, muchachos Que son los días que tienen Que llevan de tanto a ti No hay chico que se la coma Aprende Ella te dio la vuelta Te dio la vuelta entera Y tú que no sabes nada, escucha alguien. Y tú que no sabes nada, escucha alguien. Y tú que no sabes nada, escucha alguien.